Bueno, estamos aquí con Yostiel, Nápoles, directamente desde Camagüey, Cuba, pero hoy no estamos en pie. Estamos en Estados Unidos, en Orlando, y hoy vas a tener un combate bastante interesante. Primero, ¿cómo te sientes de estar peleando acá esta noche? No, primero que todo, darles las gracias a ustedes por la entrevista y me siento súper contento. Me siento emocionado por la primera pelea mía aquí en Estados Unidos, en Orlando, un buen escenario. Y me siento animado, súper contento, bien apoyado aquí. ¿Qué describe a Yostiel en el ring? ¿Quién es Yostiel dentro del cuadrilátero? Bueno, un boxeador inteligente, ¿sabes? Considero un boxeador inteligente y rápido, bien técnico. Y siempre salgo a dar lo mejor. Esta noche, ¿qué podemos esperar entonces de ese boxeo de Cuba, que es un boxeo que a la gente le apasiona, es que el que no sabe, sabe que el boxeador cubano siempre es de lo mejor dentro de lo que es el boxeo. El que no sabe, lo sabe. No, primero que todo, lo que pueden esperarle es un buen show. Y lo otro es la victoria, que vamos a bajar con la victoria, por la vía que sea. Un mensajito a toda esa gente, todos esos fanáticos cubanos, todos esos fanáticos puertorriqueños, todos esos fanáticos dominicanos, todo ese fan latino del boxeo, un mensaje directo para ellos. Ah, que sigan apoyando al boxeo cubano, que sigan apoyando a los nuevos integrantes del boxeo cubano que estamos llevando al boxeo profesional, que venimos con talento y venimos con ganas de llegar a hacer grandes cosas en este mundo del boxeo. Y para todos esos que sepan, ¿quién es tu equipo? ¿Quién es esa gente que te está dando la mano para cumplir ese sueño tuyo de estar peleando? No, mi manejador es Giovanni Lin y mi entrenador principal, Jorge Rubio, que todo el mundo lo conoce, Jorge Rubio. Y un buen equipo de trabajo que tenemos en Miami. Trabajamos súper contentos todos los días y súper fuertes. Y eso es importante, darle las gracias a ellos, porque gracias a ellos vas a echar para adelante. Estamos haciendo esto posible y con tremendo ánimo. Definitivamente, mucho éxito. Y como dicen, el cielo, más arriba del cielo hay un universo, así que el cielo no es el límite. Seguro que no. Por ahí para arriba hay que seguir. Bueno, y mandarle mi saludo a Anderson y César de Boceo Urbano, Northwest.